de manera muy clara, la gran mayoría de los liderazgos están en ese esfuerzo. Hay una mayoría de liderazgos que quieren trabajar porque donde ya tenemos esa confianza del ciudadano, demostremos con hechos, con resultados y refrendemos en los siguientes procesos electorales esa confianza valiosa. ¿Dónde tenemos aquí, por ejemplo, esas muestras? Pues de los cuatro de los seis municipios más importantes de Sonora, de más ingeniería de Francia, son gobernados por el país. Logales, Salud de Colorado, Navocoa, Guaymas, pues lógicamente donde tenemos esa confianza hay que refrendarla, repito, por resultados. Donde, lamentablemente, la hemos perdido, entonces hay que recuperarla, es decir, tenemos ese compromiso. Por eso no hay que dudar de la gente, el ciudadano quiere la mejor opinión y si el ciudadano eligió determinada opción política y si hay que respetarlo, entonces hay que recuperar esa confianza. Y donde la perdimos, porque definitivamente también hubo situaciones complejas que se están viviendo, repito y por decirlo de nuevo, pero tenemos que hacer ese ejercicio. No pueden estar sucediendo las mismas cosas. Entonces, hay que reconocer que hubo vicios al gobierno del partido y también darles un cauce institucional. Repito, reconocimiento a la mayoría de nuestros liderazgos y el respeto también a quien origina distinto y que en este actuar, pues simple y sencillamente, pues hemos visto distintas posiciones donde cada quien, en la forma de entender la política, le abona o perjudica al propósito del partido. En la situación de las renovaciones de las estructuras municipales, de las 72 estructuras que hay en el Estado, 70 están con un plazo de crecimiento, que afortunadamente de ellas en la gran mayoría estamos logrando consensos para ir a procesos de elección y de los demás métodos que establecen nuestras normas internas para poder renovar esas elecciones. Hay una gente, y así lo quiero decir y reconocer, donde los liderazgos en todo el Estado están en su parte, hay regiones, uno va a Anabocupa, va a Nogales, va a San Luis, y vemos un pan que afortunadamente además está dando resultados, pues también están en una condición de neutralidad, hay efectos muy positivos también, así en Peñasco, en Aguapier, en Guaymas, en la mayoría, repito, de esos 23 municipios que gobiernan el pan, hay esa sensibilidad y esa posibilidad de conversar con los para el futuro. También donde no somos gobierno, hay afortunadamente en la gran mayoría de los siglos el consenso por ponernos de acuerdo y estar avanzando hacia el futuro. De 13 comités directivos municipales que hay en la actualidad, el plan de este comité directivo es poder lograr por lo menos a 24 comités directivos municipales, se le va a decir una suma de 11, y vamos en un buen camino. Adicionalmente, actualmente se cuentan con 11 denegaciones y 48 comisiones que van a ser renovadas también, y en ese proceso vamos. En el segundo semestre de este año 2016, estaremos haciendo los esfuerzos para renovar el consejo estatal, y repito, cuando las condiciones siguiendo con este plan de trabajo que estamos comentando, pues también estimamos nosotros, y si hay ese ambiente que nos permita, unos segundos en este culminar la responsabilidad de esta diligencia interina con la que nos acorre a la renovación de la diligencia estatal. ¡Gracias!